Todos nos hemos alejado de Dios en algún momento dado en nuestras vidas y por distintas razones. Hay quienes no saben cómo se alejaron y hay otros que simplemente se alejaron por seguir cosas o a personas que no debían seguir. Hay personas que simplemente se enojaron con Dios y otros que simplemente han perdido el interés. Sin importar la razón por la que te has alejado, hay que reconocer que el único que te puede dar gozo y propósito es Dios. Sin importar la razón, el hecho es que nos alejamos del único que puede llenar nuestra vida de gozo, de propósito y de plenitud. Si estás alejado de Dios, si te sientes estancado, si sientes que no hay propósito para tu vida, vengo a decirte que sí lo hay. Vuelve hoy, Dios te está esperando. Bueno, ingresa a vuelvehoy.com y alguien de nuestro equipo se estará comunicando contigo lo antes posible. Vuelve hoy, porque Dios sí te ama y te está esperando.